Primero, somos de Uruguay, venimos de ese pequeño país vecino, hermano. Venir a hacer negocios para acá, para Interregrovial, es un hito, porque es la primera vez que hacemos negocios fuera de Uruguay. Y bueno, nosotros somos una empresa fundada hace 53 años en Uruguay. Estamos de principio de la década de los 80 con John Deere. Siempre fuimos una empresa de maquinaria agrícola. Entramos en John Deere a principios de los 80. Después en los 2000 empezamos con maquinaria vial John Deere, fue una segunda línea. Y a principios del... a fines del 2010 empezamos con maquinaria forestal John Deere. Hoy tenemos las tres líneas, tenemos tres unidades de negocio. Bueno, somos una empresa familiar uruguaya, segunda generación. Yo soy... hoy estoy en la presidencia de la empresa. La empresa es de la familia nuestra, fue fundada por mi padre. Y bueno, nos dedicamos a esto toda la vida, en dos generaciones. Y también tenemos un emprendimiento agropecuario, ganadero, en el departamento de Tacuarembó, en Uruguay. Y bueno, John Deere nos invitó a expandir, a aumentar la escala. Uruguay es un mercado muy lindo, es un mercado chico, es un mercado con una escala baja en lo que es equipo de construcción. En lo que es forestal, es un mercado relativamente más grande y creciendo. Y bueno, nos invitó a expandirnos a estas tres provincias del litoral. Y bueno, nos pareció una oportunidad buena para que con un poco más de escala nosotros podamos desarrollar mejor nuestro negocio, nuestra empresa. Vamos a combinar algunos aspectos de servicios compartidos desde Uruguay, de gerencias. Entonces, hay cosas que van a ser comunes, es la misma empresa que se expande para estas provincias. Y bueno, por otro lado, nos parece una oportunidad. Realmente, el negocio, por ejemplo, el negocio forestal, acá en el norte argentino, en Misiones, en Corrientes y también en Entre Ríos, nos parece una oportunidad grande. Acá hay un potencial muy grande. Estas provincias son muy, muy lindas. Nosotros como uruguayos nos sentimos también como en casa acá. Y bueno, ni que hablar del negocio de construcción en estas provincias que, bueno, también es una oportunidad. Es una oportunidad para nosotros de tener más escala. ¿No tienen algún diagnóstico de mercado que les marca que es un escenario oportuno para invertir con esta apuesta? Bien, nosotros venimos con una visión de largo plazo acá. Venimos a estar muchos años. Entonces, sabemos que hoy el país está con una coyuntura determinada, el mercado está bajo, ha estado inestable y hay muchos problemas. Lo sabemos eso. Pero también sabemos la potencia que tiene Argentina, lo que es este país, muy distinto al nuestro. Hacer negocios acá es muy distinto. Pero sabemos el potencial que tiene. Es salir a hacer negocios fuera de nuestro país, con condiciones distintas, pero nos motiva. Queremos conocer. Vamos a ver muchas cosas nuevas acá. Y es una oportunidad de crecer, realmente. Y bueno, por otro lado, que Yondir nos haya dado la oportunidad, también quiere decir mucho. Entonces, como lo vemos nosotros, es una oportunidad de crecer, de aumentar la escala en un negocio que conocemos. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de conocer a todos estos clientes de acá. Que la verdad que es una gran oportunidad, realmente. ¿Cómo fue el cambio, la transición de Palmero como representante de Yondir? ¿Cómo fue este proceso? Bien, buena pregunta. Bien. Sin duda, como toda transición, tenemos algunos meses en donde vamos a, entre comillas, molestar un poco a los clientes con algún altibajo en la calidad de servicio. Pero es solamente a los efectos coyunturales de la transición, nada más. Nosotros venimos acá con el propósito de ayudar a los clientes a ser sustentables y rentables, tanto económica como ambientalmente. Hacer esa sustentabilidad que nosotros, desde la tecnología que nosotros aportamos de los equipos y los servicios que le damos, entendemos que agregamos sustentabilidad económica y ambiental. Ese es un poco el propósito de nuestra empresa. La transición con Palmero, que es la pregunta, fue muy buena. Es una gran empresa, Palmero. Conocemos, ya conocía por ser colega nuestro a Edgardo y a Jorge de muchos años. Y ha sido un placer el trato con ellos, la transición. Estamos realmente, digamos, contentos con lo que fue eso. Y con el trato de caballeros y la manera que nos hemos sentido acá y la manera que hemos tratado con ellos ha sido muy, muy buena. Muy, muy buena. Así que eso fue una muy buena instancia. Y bueno, hoy estamos listos para despegar acá. Hoy estamos haciendo este lanzamiento. Nos acompañaron muchos clientes acá en Posadas hoy. Y bueno, la verdad que vemos un potencial. Sin duda que hay altibajos en este mercado. Sin duda que lo vamos a tener que conocer. Pero Argentina es un país muy potente, muy grande. Nosotros tenemos que conocerlo. Venimos de un país pequeño. Y vemos una gran oportunidad acá. También otro cambio que han decidido realizar con nosotros el tema de las representaciones. Además de ir a la oficina representando a todo el país. Es haber decidido incorporar este equipo al recurso humano que tenía. Sí, muy bien. Muy bien. Sí, nuestra zona de trabajo va a ser las tres provincias, ¿no? Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y es cierto, eso fue así. Es una gran cosa que todo el equipo de trabajo de acá de Posadas, prácticamente todo, quedó trabajando con Interabrial, con nosotros. ¿Tiene que ver con el país que tiene? Exactamente. Exactamente. El talento que había acá es muy, muy bueno. Es un gente de muchos años en la marca, entrenados, reconocidos y muy validados, tanto en Yondir como por los clientes. Y, bueno, los tenemos aquí trabajando, ¿no? Nosotros vamos a actuar acá con la marca Interagrovial, que es el nombre de nuestra empresa en Uruguay. Y hemos constituido una empresa acá en Argentina que se llama Conectar Verde, que es la razón social con la que vamos a actuar en Argentina. Y, por último, Yondir es una marca también a nivel global y todo el tiempo está en constante innovación. ¿Esta innovación es una novedad para la zona? ¿Traen incorporación de nuevos equipos con nuevas tecnologías? ¿Cómo son las novedades que trae la marca Yondir? Sin duda, primero es innovación la idea de Yondir de traer un concesionario en Argentina que no sea una empresa que es uruguaya, que vaya a actuar en los dos países. Ya eso es una innovación y, bueno, es un desafío para Yondir y para nosotros. Lo otro, Yondir tiene cuatro valores principales en los cuales basa todo su funcionamiento y su actuación en el mundo, que son compromiso, integridad, calidad e innovación. Innovación es uno de los cuatro valores. Y en el caso de los equipos que nosotros, estas dos líneas, tanto la forestal como la de construcción, nosotros vamos a venir con tecnología de vanguardia. O sea, porque es lo que Yondir es. Esa tecnología, es distinto a hablar de forestal o de construcción. Si hablamos de construcción, por ejemplo, vamos a venir con sistemas de mantenimiento de flota, con conectividad, con monitoreo a distancia, con mucha tecnología de control de maquinaria a distancia, diagnóstico a distancia, servicio. Vamos a desarrollar programas de mantenimiento programado. O sea, entre la conectividad, la tecnología que tiene la máquina y los programas de servicio, vamos a generar una productividad de alto, altísimo nivel de las máquinas.